Me doy gracias a Dios primeramente porque me da la vida y me ha dado la fortaleza. A mi familia, que son parte importante de mi vida. A mi hijo, que es mi motor, es lo que me lleva. Y es ahora el único hombre que quiero en estos momentos de mi vida porque estoy enfocadita en lo que quiero hacer. Estoy soltera, no me pregunten de novio porque no quiero. Este es mi novio. Gracias, Puerto Rico. A mí me da orgullo de yo haber pasado todo lo que pasé en esta casa porque valió la pena, valió la pena porque yo en todo momento sentí su apoyo y lo sentí, ustedes saben cuándo, cuando cada vez me nominaban los hijos de putas esto. A cada dato que se creían que me iban a sacar y yo decía, Puerto Rico me va a salvar. Porque yo sé cómo es mi país. Yo sé que nosotros siempre en estos eventos así como reality, cursos de belleza, nos unimos, votamos. Cuando ven que nos atacan, nosotros como que nos enojamos. Y yo pues saqué la fuerza de lo que soy. Soy una mujer puertorriqueña, una mujer que soy perfectamente imperfecta, pero feliz, sin filtro y sin miedo a nada. No tengo que empoderarme al lado de ningún hombre para ser la mujer fuerte que soy y para poner las cosas claras sobre la mesa, como ustedes me pudieron ver en estos cuatro meses. De Lupillo te puedo decir que Lupillo todavía no ha superado a Maripili. Y yo creo que él jamás en su mente pasó cómo Puerto Rico apoyaba a Maripili. Yo creo que ahora le estamos enseñando quién es Maripili y que a Puerto Rico se respeta. Eso. Dios mío, pero Puerto Rico se ha vuelto loco aquí. Me dijeron que esto, me dijeron que los recibos de compra, que los cines, que hasta los boletos aéreos, en los aviones. Yo dije, ¿qué es esto? Se están volviendo locos. Yo creo que yo era la única loca dentro de la casa, porque ustedes se volvieron más locos que yo. Agradecida. De verdad que sí, es el impacto que dimos. Porque ustedes lo dieron y yo también lo di porque el programa fue el número uno. Es uno de los programas más vistos de todos los reality. Hicimos historia. Así que sé el impacto. Eso me llena de orgullo. Y que bueno, pues que ustedes se motivaron y me motivaron a mí. Porque es que yo lo sentía ya en la casa dentro. Lo sentía. O sea, cada vez que a mí me daba miedo que yo estaba en el Zoom, yo decía, ahora vengo yo. ¿A qué bajo ahora? Estoy loca por bajar para decir voto perdido. Tengo la cara al lopillo y decirle que usted. Ellas malas no pudieron conmigo. Por muchos años, Maripili fue una figura en Puerto Rico que recibió mucho ataque. Mucha gente se burlaba de la figura de Maripili. Te usaban como punto. Había mucho bullying, como tú dices. Esa dinámica ha cambiado por completo. Ahora Maripili es un ejemplo. La gente te valora, te celebra, te reciben como te van a estar recibiendo en los próximos minutos. ¿Has pensado sobre eso? ¿Y qué te vino a la mente si en efecto en algún momento lo procesaste? Pues mira, y yo vuelvo y te repito. Soy una mujer que las cosas que te suceden en la vida es por algún propósito. Yo entiendo que todas esas personas que a lo mejor me atacaron, me hicieron bullying, no tuvieron la oportunidad de conocerme más íntimamente. Y al yo entrar a este reality show y convivir cuatro meses, ellos tuvieron la oportunidad de conocer Maripili más allá del personaje. Entonces no los culpo, los perdono, paso la página, porque no soy mujer de tener odio. Yo entiendo que eso es lo que me ha llevado al éxito, a lo que estoy yo. Y ellos pudieron ver estos cuatro meses quién es Maripili. Y porque Maripili es la mujer fuerte de todas las situaciones que ustedes pudieron ver. Y hoy, pues, su manera de pensar cambió. Porque hay que darle la oportunidad de que ellos me conozcan y yo no puedo juzgarlos, porque yo no soy Dios. Así que yo los perdono, paso la página, no puedo tener odio. Yo entiendo que yo no tengo enemigos. Gracias a Dios, yo tengo personas que me admiran con furia, porque no hay enemigos, no hay envidia. Así que yo cada día trato de ser mejor persona, trato de dar un ejemplo, me equivoco, me caigo, me levanto. Soy una mujer perfectamente imperfecta, pero feliz, pero nos perdono a todos porque todo el mundo tiene derecho a equivocarse y a lo mejor a juzgarte de una manera cuando no te conoces.